Ey, yo mi Tony, prende el mic, la gente quiere saber cómo fue que empecé, que si MC, que si acá, yo qué sé, oye, hay respuesta. Vato, yo no vine a jugar, güey, no me mire mal, yo no soy criminal, yo nomás canto, lo que vivo nomás, no me vas a contar, ya me la hace carnal, oye. En busca de la buena vida, trate de volar yo sin alas, la vida es buena, la vida no es mala, y aunque me puso bien abajo en la escala, hoy me la pela el que a mí me señala, en busca de la buena vida, de la buena nomás, de la buena nomás, ey. Yeah, haz una rola de cómo empezaste, me dijeron, pues ahí le va pa' la bola a los que sí creyeron, hay muchos que nunca dudó y otros que se rieron, pero el último ríe mejor, culero. Sincero, porque todo cuesta machín dinero, y tanta chinga más difícil viniendo de cero, no me importaba nada invertirle a lo mío, pero la viví duro, el sueño este de ser rapero. Comer de esto, ganarme un puesto, caerle bien a la gente sin ser apuesto, lo bueno es que yo siempre estuve dispuesto, a echarle ganas, loco, siempre he sido honesto. Porque no existe mal, que por bien no venga, aunque perdí todo, fui con lo que yo tenía, dejé mi ciudad sin nada que me sostenga, fue por un sueño lograr lo que yo quería. En busca de la buena vida, trate de volar yo sin alas, la vida es buena, la vida no es mala, y aunque me puso bien abajo en la escala, hoy me la pela el que a mí me señala. En busca de la buena vida, de la buena nomás, de la buena nomás, ey. Hoy está, y ahora me pregunta si está valiendo la pena, y evito responderte si a poco te importa apenas preguntón, preocupes en vivir lo suyo, no se meta en lo ajeno porque usted no lo construyo. Solo te cuento, uno, dos, tres, cuatro, a la verga, ¿cuántas patas tiene el gato? No se haga pendejo porque usted ya sabe, vato, ¿cómo me va? No vato, por ahí dicen que cada quien lo que merece. Tampoco creas, nada es lo que parece, bastante chamba, padrino, esto crece y crece, yo me lo gané, yo lo tengo aunque te pese. Y ahora todos se preguntan por qué no le paro, que si tengo paro, que si soy avaro, que si corro caro, que cuando disparo, que si soy muy raro, que le estoy de claro, a la verga va palaro, va, mi pelota va palaro. En busca de la buena vida, trate de volar yo sin alas, la vida es buena, la vida no es mala, y aunque me puso bien abajo en la escala, hoy me la pela el que a mí me señala. En busca de la buena vida, de la buena no más, de la buena no más, y como dijo el Paco, la vida es un riesgo carnal, hay que enfrentársela, cumpla sus sueños, encarando la vida, es la fila chismasiva, E-G-W-B. Y que la vida siga, Tony.